Los Rancheros Y ahora yo tengo el sueño de tu amor Corre tu amor por mis venas Tú tienes que saber mujer Corre tu amor por mis venas Y te lo tengo que decir Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó ha sido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó ha sido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí yo canto para ti Los Rancheros El Lago Villarrica Tuvo que ser Dios Que las inventó Y ahora yo tengo el sueño de tu amor Corre tu amor por mis venas Tú tienes que saber mujer Corre tu amor por mis venas Y te lo tengo que decir Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó ha sido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó ha sido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó ha sido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó ha sido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó ha sido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para ti ¡Gracias!